El doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, dijo que la población con VIH es altamente vulnerable a contagiarse de la COVID-19 y otras enfermedades, por lo que recomienda cumplir los esquemas completos de vacunación. Cuando el virus me entra en el cuerpo, el virus entra e inmediatamente que entra, él se esconde. Se esconde, ahí está, pero se esconde. Y se esconde a veces entre 23 días hasta 90 días. Y por eso es que decimos que hay que hacerse la prueba cada tres meses, ¿verdad? Se esconde. Y al esconderse, entonces eso es más difícil que lo detectes. Estoy tranquilo, pues no pasa nada. Y le puedes transmitir la enfermedad a otra persona. Ahora bien, estas pruebas de laboratorio hay de diferentes tipos. Hay pruebas de laboratorio que son de cuarta generación, que son las más avanzadas, que te identifican si tenés el virus y además si tenés defensas contra el virus. Porque es muy sencillito. Pues una prueba en saliva pudiera ser, ¿verdad? Una cosita pequeña, como más o menos el tamaño de esto que estoy enseñando aquí. Y simplemente te lo metes en la boca, te lo rotas sobre la boca, sobre las encías. Y luego lo colocas en un recipiente y al colocarlo en un recipiente esperas 20 minutos y a los 20 minutos ya tenés la respuesta. Estas pruebas ya han sido aprobadas por la FDA y por otras, y por otros organismos. Y ya se vende, de hecho, en el comercio. Pues aproximadamente unos 20 dólares cuestan estas pruebas, que se llaman pruebas horarias rápidas o test rápidos. ¿Cuál es la ventaja de estos test? Primero, te lo puedes hacer solito, no necesitas ir a un laboratorio. Segundo, puedes tener la respuesta rápida. Tercero, es mucho más barato. Arguello dijo que es una prioridad para esta población continuar implementando las medidas de seguridad. En Nicaragua ahora no estamos exentos del VIHC. Se habla ya muy poco, ¿verdad?, de esta enfermedad. Esa ha sido una de las prioridades que yo he señalado en la vacunación, ¿verdad? Dentro de los grupos a vacunar, las personas que tienen VIH, SIDA, las personas que tienen lupus, es fundamental la participación de la población. Y en el caso de las personas que tienen baja la defensa, lo principal que tienen que hacer es cuidarse, ¿verdad?, mantener esa distancia de al menos dos metros entre persona y persona, lo que equivale a tres brazos de distancia en adulto y cuatro en el niño. Eso es fundamental. Fíjate, no solamente para la COVID-19 y cualquier otra enfermedad respiratoria, inclusive para el brote este de hepatitis que hay, esa es una de las recomendaciones, mantener el distanciamiento, el lavado de manos con abujón por más de 40 segundos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.